En 2012, el presupuesto que le habían asignado en la Secretaría General de Gobierno era de 5 millones de pesos. Se ejercieron alrededor de 3. En el 2013, en el presente, se han ejercido alrededor de 700 mil pesos. Hasta ahorita ha costado 3.7 millones de pesos en estos 18 meses que íbamos trabajando en el tema de reforma. ¿Por qué no es un número muy elevado? Porque es una cooperación de los poderes. Por ejemplo, los miembros del comité cobramos respectivamente. Y yo en el Congreso, Jesús Julián en el Poder Judicial, Ramón Gil es consejero del Gobierno del Estado. Y ahí el equipo son de 8 o 9 personas nada más, algunos de ellos comisionados.